Tenemos una nota, Gabriela, del otro lado del mundo que había prometido usted que coincidió a través de internet. Sí, en realidad Sebas es un viajero, nosotros lo entrevistamos allá por octubre, noviembre, por ahí. Él estaba en su travesía haciendo cicloturismo, empezaba por Italia. Y bueno, en ese momento era un, no es un viajero más porque son todos importantes, pero bueno, era una historia más de viajeros. Ayer charlando y encontrándonos por redes me dice, bueno, estoy acá en Tiflis, en la capital de Georgia, y acá me encontró la cuarentena. Estoy con otros viajeros y bueno, digo, bueno, vamos a, y obviamente se puso a disposición para contar su experiencia de cómo es ser viajero en épocas de coronavirus. Así sería el título quizás. Dejó de ser viajero, digamos, en etapa de coronavirus dejá de ser viajero. Sí, o un viajero en parada estancia sería hablando un poco en término aeronáutico. Y bueno, ahí está en un lugar paradisíaco. ¿Qué lugar encontraste para pasar tu cuarentena? Estuve mirando un poco de imágenes de ese lugar. Estás entre, hoy ubicábamos, para ubicar un poco en el mapa a nuestros oyentes, estás en un país que se llama Georgia, que está entre el mar Muerto y el mar Caspio. ¿Estoy bien ubicada? Así es. ¿Sebas? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, chicos? Bien, todo bien. Acá estamos en Inglis, Georgia, y sí, haciendo un poco de cuarentena. Acá la situación, digamos, es algo similar a Argentina, o quizá un poco mejor. El número de casos ronda los 100, 110, no hay ningún muerto hasta el momento. Pero sí, el gobierno ha tomado fuertes medidas de prevención, ha declarado una emergencia sanitaria hace dos semanas. Hasta el 21 de abril, hasta el 21 de abril sigue la emergencia, con lo cual, fronteras están cerradas, obviamente que no hay vuelos, todos los comercios cerrados, excepto supermercado, farmacia y algo, lo básico. Así que, bueno, se recomiendo no circular en la calle y nos quedamos en el departamento entonces. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la palabra cuarentena, Sebas? Bueno, acá fue hace tres semanas, la verdad que empezamos Georgia, conocí otros cicloviajeros, hicimos un grupo muy lindo, muy grande, recorrimos el norte, vinimos para el centro, y ya algunos empezaron a ver la situación complicada, se volvieron a su casa, a Europa, a otros lugares, y bueno, acá quedamos un grupo de cinco que estamos esperando que finalice la cuarentena y que probablemente abran de nuevo las fronteras y poder seguir avanzando a Asia. Así que, bueno, hace tres semanas más o menos que empezó toda la situación a complicarse acá, pero no es tan grave como la Europa. En tu vida, en tu vida, en tu vida, ahí fue hace tres semanas, que vos dijiste, uh, che, ¿qué es esto del coronavirus? Y sí, ya lo venimos viendo, cuando estábamos en Turquía, el país previo, venimos viendo cómo era la situación y cómo avanzaba, pero acá en Georgia, que hace un mes que entramos, es cuando más fuerte lo vivimos, y creo que es la primera vez en mi vida que experimento la cuarentena y la conozco, digamos. Te digo que es una experiencia que estamos, una experiencia de primera vez de unos cuantos, a mí también, a nosotros también nos está pasando. Sebas, yo te veía en redes que, digamos, que se escuchaba lo del coronavirus, que estaba llegando a Europa, y a vos te veía siguiendo tu recorrido, y cuando llegaste a Georgia, fue una decisión de, digamos, de otros, de decir, bueno, acá el gobierno no me deja moverme, o vos realmente tomaste conciencia y dijiste, bueno, no, no, pará, esto es en serio y es en todo el mundo. Quizá un poco de ambos, pero no, sobre todo voluntario, porque ya venía de Turquía, se me vencía la visa de tres meses, debía salir del país, y acá tenemos los argentinos un año de visa sin costo, un país muy ameno, económico, gente hospitalaria, así que era un buen país, un buen lugar para, de última, saber que si tengo casi cuarentena o algo se complicaba, estábamos bien refugiados. Y la verdad que fue una buena decisión, porque en el país acá se está bien, está cómodo, la gente buena, la policía y administración muy serviciales siempre, así que estoy a gusto, por así decirlo. Está, y el resto de los viajeros... Y el sistema de salud que vos tenés ahí, ¿cómo lo ve o cómo funciona? Por lo menos muy bien, algunas veces nos encontramos con otros chicos acampando, se nos acercaba la policía, nos hacía un test de temperatura para saber cómo estamos, nos tomaban los datos, muchas veces la policía también nos seguía por algunos kilómetros, como acompañando, seguridad, no, muy bien, la verdad que el sistema está bien, tomando muchas precauciones. Sebas, ¿cómo el resto de los chicos vos me decías que estabas en un departamento con cinco viajeros? ¿Son también argentinos? ¿Son de otras nacionalidades? No, estos son de Europa, dos españoles y dos italianos, pero conozco una pareja de Mar del Plata que también está en Georgia y se encuentran más en el centro del país, también estamos en contacto con ellos. Tomá, ven las noticias, ven lo que sucede en Europa, ahí en España, en Italia, que los datos son alarmantes, son muy fuertes, la cantidad de personas, digo, todos esos números que dan tienen nombre, apellido, familia, de personas que ya han fallecido. ¿Qué es lo que se comenta ahí por los palos donde vos estás con respecto al coronavirus? La gente local, digamos, anda con mucho miedo, por no llamar pánico, sobre todo al extranjero, al turista, como que uno ve, la gente local ve que uno es de afuera y ya se empiezan a cubrir la cara, como a mantener la distancia, entonces la gente local tiene bastante precaución y miedo. Nosotros los viajeros quizás estamos un poco más amoldados, acostumbrados y vemos que las medidas que han tomado son muy buenas y en cuanto a estadísticas está bastante bien Georgia, entonces nos deja tranquilos en cierto modo, así que no estamos alterados. Sebas, ¿ese departamento lo consiguieron, lo están pagando, lo consiguieron por alguien que se los prestó? ¿Cómo es que lograron alojarse? Sí, sí, la renta por el sistema de Airbnb y bueno, gracias a Dios es muy económico este país, sobre todo en cuanto al alojamiento, entonces nos resultaba conveniente, sobre todo entre 5, así que bueno, por lo menos eso también fue parte de la decisión, escoger un país donde vamos a estar por la cuarentena un tiempo que sea económico. Tu forma de manejarte económica, ¿estás haciendo algún tipo de trabajo o llevabas plata? La mayoría de ahorros, trabajos voluntarios y ahora también he incorporado la opción de donaciones a través de mi página web, entonces gente y empresas pueden realizar una donación, ya sea mensual o por única vez, que también ayuda al sustento del viaje. ¿Y cómo te está yendo con las donaciones y con todo eso? Y estoy empezando, así que de a poco he recibido algunas de pequeños montos y esperemos que pueda crecer un poco y hacer un poco de autofinanciamiento para el resto del viaje. Podemos continuar. Bueno, preguntábamos esto, digo con Gaby, porque justamente en Argentina, con esto de la cuarentena total, está totalmente parado y hay un alto porcentaje que aquí no puede salir y quiere trabajar, porque se encuentra imposibilitado de hacerlo y muchísimas personas que trabajan en negro. Por eso también era la consulta con respecto a de qué manera te sustentaba, porque imagino también que con esto de las donaciones y en cuarentena también debe haber parado un poco. Sí, 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 cierto, cierto, sí, sí. No es fácil, la verdad, pero bueno, haciendo mucho hincapié en las redes sociales, en el blog, con los videos se puede lograr algo, así que estamos en ese camino. ¿Cómo es la convivencia de dos españoles, dos italianos? Bueno, son latinos, pero bueno, justamente son latinos y con todo ese ímpetu de latino. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo es la comida? Contanos un poco de la interna de la cuarentena. No, la verdad que por ese sentido, gracias a Dios, muy buena. Es muy divertido, nos reímos mucho, jugamos todos juntos, mezclamos permanentemente los tres idiomas, el inglés, el español, el italiano, y con eso nos entendemos entre todos. Cocinamos juntos a veces, otras veces separados. Y bueno, todos tienen sus cosas para hacer, es trabajar en la computadora, también armando videos sobre el viaje, las redes sociales. Así que cada uno trabaja con sus cosas y también tenemos momentos en comunes. Pero la verdad que es muy divertido y hace también que el tiempo se pase más rápido, estando así de acompañado y viviendo la misma situación. Seba, ¿qué le mostraste? ¿Qué llevaste de Argentina, digamos así para mostrarle al mundo? Es decir, mira, cuando te toca a vos cocinar o exponer algo de nuestro país, ¿qué es lo que le mostraste? El mate, siempre. El mate está a todos lados. Sí, sí, sobre todo el mate. Y bueno, cuando tengo la oportunidad, si puedo cocinar también. Pocas veces podría ser un asadito, pero si se puede, lo hacemos. Y ahí en la convivencia también hay una mixtura de platos. Digamos, cuando uno cocina, viene el otro y opina y dice, nosotros en Italia le agregamos este condimento. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, sobre todo con la pasta y con el suelo italiano. Así que cada uno a su forma, pero sí, sí, sí. También lo sé. Oh, qué rico, qué rico. Eso sí que debe estar bueno. ¿Y el amor te encontró en época de cuarentena o no? No, muy complicado, muy complicado. La verdad que cuando se conoce a alguien ya te dicen, mirá, con el coronavirus ya no se puede. Entonces es más complicado de lo normal. Claro, claro. Nos quedamos solo un rato más, digamos. Sí, 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 pero ahora sí. Estamos bien. Sebas, ¿y cómo es el tema de las compras? En general, en el lugar, en la ciudad, en la zona donde vos estás, la gente sale poco, hace una compra. Acá ha pasado que los primeros días arrasaron con varias cuestiones. Bueno, ni hablar de alcohol en gel y todo eso. También vino el coletazo del papel higiénico que los australianos se agotaron el papel higiénico y acá también. Y un montón de otras cuestiones, de cosas que la gente se llena los changos y por ahí no queda para el resto. ¿Allá también fue esa psicosis, esa locura? En cuanto a eso, no fue tan fuerte. Los supermercados siguen funcionando y la gente va a hacer la compra diaria. También recaudo de alcohol en gel, te dan unos guantes al entrar. Mucha gente con barbijo. No ha habido un desabastecimiento grande, pero sí hubo un problema con el banco. Digamos, cuando comenzó toda la cuarentena, creo que la gente con mucho miedo, sobre todo gente grande, todos fueron al banco a retirar su plata. Y bueno, se armó un poco, se complicó un poco las semanas pasadas con el banco y ahora ya volvió a la normalidad. El resto en la compra es un mercado normal. Se puede salir normal y se le compra normal es un mercado, así que funciona bien hasta el momento eso. ¿Y la policía está controlando? Creo que lo que Gaby preguntaba era esto de si por ahí había un desabastecimiento en cuanto a algún tipo de insumo que sea ilógico. La boludez humana es impresionante como fue la de querer tener papel higiénico en el mundo, digamos, y pasó también en Argentina, empezó a escasear el papel higiénico. No hay lugar para la pelotudez humana, digo. De ese tipo de... Acá también los supermercados están abiertos, pero de ese tipo así de desabastecimientos de cosas están en fin. No puede ser que la gente se esté llevando esto. ¿No sucedió? No, no, pero quizás sí con el dinero. La gente se llenó de miedo, quiso sacar su plata del banco, toda junta, y bueno, hubo un desabastecimiento de dinero por un tiempito. Sebas, ¿y los bancos están funcionando ahí en Georgia? Sí, 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 funcionan normalmente, así que sí, ya no hay más problema ese tipo. Tenés reserva, digamos, en tu vida como para poder continuar. ¿No has llegado a ese límite? Por ejemplo, yo llegué al límite, o estoy en un límite actualmente, de ver, voy al supermercado, ¿qué compro, de qué manera compro para obtener? Porque tengo todos los pagos cortados. ¿Eso no te pasó todavía a vos? No, 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 todavía no. Esperemos que no suceda. Te deseo que no, claramente. Igual, Paga, podés implementarle el sistema de donaciones como está haciendo Sebas. Para los que vivimos de la publicidad podríamos hacer un sistema de donaciones. Sí, 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 es muy buena idea, Gaby. Pongamos algo en la página o en Facebook. Claro, pongamos un sistema de donaciones. Ojo que las donaciones, en mi caso, no hablamos de plata, ¿eh? Hablo de comida, o sea, básico, ¿eh? Lo que sea, patacones, lo que venga. Podemos hacer un intercambio mutuo y nos donamos mutuamente entre nosotros también, ¿no? Es válido. Claro que sí, claro que sí. Sí, 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 a mí me pasó en estos días de ir al supermercado, ¿viste? Y de ver, bueno, pará, no. Voy a comprar arroz, voy a comprar fideos, jabón, porque me tengo que luchar, claramente, y a elegir qué compro porque no sé cuándo vuelvo a recuperar dinero. Claro. Bueno, en ese sentido, Sebas, como venía con ciertos ahorros por ahí, no estás tan complicado como quizás otros viajeros que sí van obteniendo el sustento del viaje con la venta de artesanías y todo eso. Vos, por suerte... Claro, yo creo que lo hice en Estambul, que empecé con la venta de postales, también un poco de merchandising que había hecho, y estaba bien, ¿no es cierto? Vio bien, pero ya acá en Tifli con cuarentena y con el miedo a los tuites que tiene la gente local, no lo pude hacer, así que ahí también se ha cortado un ingreso en la venta de postales. Claro, está. Claro, ¿viste? Sí, está complicado. Es mundial, Gavita, esto, ¿eh? Sí, 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 por eso era interesante poder hablar con Sebas para que nos contara qué cosas pasan en el resto del mundo. Da la sensación, Gaby, que ellos como que todavía no han entrado en esta etapa que, por ejemplo, hoy estamos viendo en Argentina, o tal vez en Argentina, como bien también la Organización Mundial de la Salud, estamos haciendo las cosas demasiado bien para no ser foco y centro de atención para el coronavirus. Claro, pero ellos están teniendo muy pocos casos, entonces tienen una cuarentena decretada hasta el 21 de abril, así que también están haciendo las cosas muy bien, hace casi un mes que están en cuarentena, así que sí, vienen más o menos igual que nosotros. Ah, no entendí, ¿no es obligatoria la cuarentena, entonces, Eva, ya? No, no es obligatoria, pero ya aumentan cada vez más las restricciones y están empezando a poner un horario también nocturno donde no se pueda circular. El día de hoy me parece que ya han cancelado los transportes públicos de locales y de distancia. Están, sí, aumentando un poco todas las restricciones. Ah, te había entendido que ya era obligatoria hace un tiempo. Sebas, y bueno, esto que vos decías, están cancelando los transportes, dijiste que habían cancelado los vuelos, los aeropuertos, habían cerrado. ¿Notás que hay así fuerzas de seguridad controlando a la gente, invitándola a quedarse en su casa un poco medio de acá, por ejemplo, hay detenidos y todo eso? Allá es más tranquila la cosa, es un país muy pequeño también. Sí, sí, nada más tranquilo, no hay detenidos, porque la gente puede circular en las calles. Claro. Pero sí, por ejemplo, hace unos días vino la policía para pedirnos el pasaporte, preguntarnos algunas preguntas de dónde veníamos, dónde íbamos, cuál era el plan. Entonces, como control, también la fuerza policial estuvo presente con nosotros. Varios oportunidades. Claro, claro. La diferencia, Gaby, todavía en donde está Sebas es que no es obligatoria. Entonces, no solamente esa diferencia, sino también que seguramente el índice de laburo o de trabajo que tengan las personas sea mucho más alto que todavía que tenemos en la Argentina trabajando en negro, y eso implica que, bueno, mucha gente si no sale, tampoco comía. Entonces, bueno, se veía en esa dicotomía, ¿no? Claro. Sebas, ¿y cómo es tu caso particular, y por ahí multiplicarlo por el resto de los viajeros, con el tema del sistema de salud? ¿Vos tenés acceso al servicio público de salud o allá es el servicio privado? ¿Tu cobertura médica te estuviste averiguando, te va a cubrir si en el caso de que te enfermes de coronavirus, si bien por tu edad no deberías ser, no sos un paciente de riesgo? Sí. Sinceramente desconozco del sistema de salud de Georgia, si funciona de la parte mejor privada o pública, porque gracias al seguro de viaje con el que cuento, estoy cubierto, incluso en cuanto a coronavirus. Entonces, eso me da tranquilidad de que si, si hago el caso, tuviera que usarlo, el seguro de viajero con el que cuento me cubriría. Ah, bien, bien, porque había estado leyendo de otros viajeros que por ahí estaban muy complicados con ese tema. Así que bueno, está bien que puedas tener eso resuelto, que es muy importante. Sí, sí, seguro, seguro. Seba, ¿cuál es la expectativa? ¿Te quedás ahí por mucho tiempo? ¿Cómo ves el itinerario una vez que todo esto de a poco vaya pasando? Bueno, esperemos que todo se oye resolviendo y las fronteras se vayan a abrir nuevamente y continuar mi recorrido, que ahora estoy en la segunda etapa del viaje, que es de Turquía hacia la India. Entonces mi idea era llegar al Mar Caspio, donde cruzar con un barco hacia los países de los Tanes, es decir, de Kazajistán, Uzbekistán, Turmanistán, quizás Pakistán e India. Ese era el recorrido planteado, esperemos que lo pueda lograr. Un plan B podría ser un cambio en la ruta y escoger otros países. Y un plan C, en mi caso, sí, se puede seguir viajando, volver a Argentina o a Argentina. Claro, todo dependerá cómo avance esta pandemia y qué países empiezan a ser más seguros que otros, ¿no? De ahí, de eso dependerá tu itinerario. Exacto, exacto. Sí, sí. Lo que es verdad también es que por más que los países y las fronteras abran, yo creo que va a haber un miedo que va a continuar en la gente, en la gente local. La gente no va a hacer lo mismo. Va a haber un cambio para los viajeros que va a hacer que el contacto con la gente local no sea como antes y normal. De alguna manera, también lo que estipulo, o lo que se ve, o lo que cuentan las personas que saben, es que no es que de un día para otro se van a ir abriendo la frontera, esto será de forma muy paulatina, de forma muy lenta. Es una pandemia, se espera que más del 80% del mundo esté contagiado, lo cual no significa que el 80% del mundo va a tener serios riesgos, sino que justamente lo que se busca, como acá en la Argentina, es que se vayan contagiando de a poco. Entonces, estipulo que esto de las fronteras será para ustedes, los viajeros, algo a tener muy en cuenta, porque no es algo que de un día para otro decir, bueno, se terminó el coronavirus, se estipula que esto va a tener por lo menos más de un año todavía circulando en el mundo. Y más de un año largo, que estipulan algunos infectólogos, una pandemia no es que se termina de un día para otro, así que habrá que reformular ese itinerario de viajes, Seba. Seguro, seguro, seguro. Si se puede continuar, se continúa, y si no, será una razón para hacer un stop y un recambio. Sí, yo pensaba también y analizaba ayer, ¿no? Esto de las plataformas como Couchsurfing también, por ejemplo. Creo que no sé si van a quedar en desuso, pero va a ser muy complicado los viajeros que se manejaban mucho con esta aplicación, porque es lo que vos decís, la gente local por ahí va, no sé si cancelar, pero sí por ahí restringir un poco más todo el uso de estas aplicaciones. Sí, seguro, seguro. Seguro que sí. Sí, sí va a cambiar. Nos cambia la forma para los viajeros, sobre todo cuando uno va como mochilero, bicicleta, que el contacto con la gente es fundamental y constante. Entonces, el cambio se va a notar, seguro. Claro. En tu caso particularmente, vos te manejas en bicicleta, pero pensaba también en quienes hacen, que se manejan con el autostop, ¿no? También. Sí, sí. Hablando de cambios, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cuánto? Ya hace bastante tiempo que venís viajando. Esto de quedarse estancado, no sé si estancado es la palabra, pero estar en un solo lugar, ¿cómo te cambió a vos la rutina? Bueno, la oportunidad anterior estuve dos meses en Estambul, haciendo un voluntariado y trabajaba en un hostel. Entonces, yo tenía la experiencia de estar en una sola ciudad, pero no vamos a comparar la magnitud de los 15 millones de habitantes que tiene Estambul contra el millón que tiene Tiflis, diferentes ciudades. Pero también el hecho de trabajar, conocer gente de modo normal, hacía más llevadero. Acá es muy diferente porque, si bien estamos en una ciudad que tiene un montón de cosas para hacer y muy bonita, no se puede disfrutar porque está todo cerrado, todos los museos, entretenimientos, bares, restaurantes. Entonces, si bien puedo caminar por la ciudad, no se puede disfrutar de la misma forma porque está todo cerrado. Así que la rutina pasa a ser más trabajar en la computadora y estar en compañía con los chicos para matar un poco el tiempo. Por ahora está bien, pero no se puede prolongar tampoco tantas semanas porque se torna un poco complicado. Mirá, no quiero desalentarte, pero en China, para que termine la cuarentena, pasaron casi dos meses en cuarentena y una cuarentena total. Así que yo estoy de acuerdo y siempre doy el mismo mensaje a todos los lugares donde puedo, los medios que trabajo. El tiempo que sea necesario para que todos suframos lo menos posible, digamos. Es una visión más globalizada y deja de ser ya tan individualizado, no decir, bueno, sí, yo estoy aburrido en mi casa, todos estamos aburridos en casa, todos tenemos ganas de hacer algo distinto, pero me parece que es el tiempo que haga necesario para que todos suframos lo menos posible. Me parece que pasa por ese lado, ¿no? Sí, seguro, seguro. Yo creo que después de esto va a haber un antes y un después, ¿no? A nivel mundial y va a cambiar bastante. Es la forma de pensar y de vivir las cosas también. Poder vivir un poco más otras cosas y aprovechar el tiempo quizás de otra forma. Así que esperemos poder sacar un buen también provecho y aprendizaje de toda la situación que se vive. Dios quiera. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que sí. No sé, Gaby, si te queda alguna pregunta más. No, solo desearte lo mejor y, bueno, quizás pronto nos volvamos a contactar a ver cómo sigue tu viaje también, ¿no? O tu cuarentena o como sea que esto, ¿no? Como sea que cambie. Yo creo que uno de los, no sé si rubros o actividades que más va a cambiar en todo esto, y vos lo decías, lo graficabas muy bien, es el del viajero. Por esto que vos decís, esto del contacto permanente con la gente y que se nutren permanentemente y la industria de los viajes va, no sé si cambiar, pero quizás transformarse o demorar más en reactivarse o no sé cómo irá a pasar. La verdad que si hay algo bien incierto es justamente la industria de los viajes. Sin duda, de alguna forma emergeremos de todo esto y esperemos que sea para mejor. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Yo también tengo la fe de que después de esto algunas cosas van a cambiar y esperemos que sean para mejor. Nuestro granito de arena, es decir, que sigan a Seba Saladino en Bicicleta Infinita. ¿Y dónde está el link para poder colaborar? Sí, acá en mi nuevo blog, que es bicicletainfinita.com, ahí pueden encontrar el link, también pueden encontrar imágenes, escribo un libro de diario que lo publico ahí para quien le interese leer, y también las diferentes notas las vamos colocando ahí, así que esta nota va a aparecer también en la sección de medios. Bueno, entonces un saludo grande para todos los seguidores de Seba. Seba, muchas gracias y a cuidarse. Seguro, a cuidarse y muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buenos días. Saludos. Chau, chau. Beso enorme. Gracias, Seba. Bueno, hablábamos con Sebastián, que nos trae una visión desde un país donde recién empiezan a tomar las medidas acorde para estar en una pandemia. Esto grafica también lo a tiempo que ha estado la Argentina en hacerlo, porque tampoco Argentina tenía riesgo, ni lo llamaban una medida loca y extrema. En este caso, Argentina, en este caso hemos priorizado el tema de la salud. Y la verdad que me enorgullece saber esto, porque hay muchos países que todavía no han entrado en este cuidado que hay que tener por la pandemia, Gaby. No sé si toma en cuenta esto. Sí, el país está como en un término medio, ¿no? Porque tienen cerrados los aeropuertos, tienen cerradas las fronteras, tienen cerrados todo lo que es espectáculos públicos, pero les sugieren que no se muevan, pero tampoco hay una restricción del 100%. Están ahí como en un término, en un ni, que no sé cuán útil puede llegar a ser, ¿no? Depende también mucho de la conciencia de la gente. Igual, viste que decían que ya la gente sola se va guardando. Quizás no son latinos, entonces por ahí cumplan un poco más las reglas. No creo que, insisto, ¿no? Para mí no pasa por un tema de si yo no soy latino. Bueno, me parece que nosotros, reivindico en este caso más nuestro, por lo menos en nuestro país, digo estos números de más del 90% de personas que sí se quedaron. Sí creo que pasa por una cuestión laboral y de establishment social. Me parece que pasa más que nada por ese lado, más que por una razón de uso y costumbre. Hay personas que acá no les quedaba otra que salir, porque si no, no terminaban llevándole el pan a sus hijos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No creo que pase por ese lado. Pero bueno, insisto, me enorgullece también saber eso. En Argentina tampoco teníamos tantos casos cuando empezamos a decretar esta primera cuarentena, esa famosa primera cadena nacional donde el presidente anunciaba que nos quedáramos en casa y una semana después ya la cuarentena total, priorizando ya las vidas y la salud, que como siempre decimos es lo primero. Así que bueno, una buena nota también con Seba, que lo pueden seguir a él, pueden hacer una donación, como la pueden hacer con nosotros también, por favor, clientes. Y a Jero Frecuente Radio. ¿Quién no quiere mandar un kilo de tomate? También lo pueden hacer. Claro, también. Y a mí, seguimos con más, ¿le parece? Vale, perfecto.